¡Hola! ¡Hola! A ver, vamos a probar. ¿Es una de sus o no? Por sí. ¿Es una de sus? ¿Puedo estar? No, vale. Se te va a gustar bien. ¡Ale, dorme! ¿Estáis haciendo un dúo o qué? ¡Ale, dorme! ¡Ale, dorme! ¡Ale, dorme! ¡Ale, dorme! ¡Estaba, eh! ¿Estáis haciendo un dúo o qué? ¡Sí! ¡No sé, quizás yo! ¡Sí! Bueno, Ricardo, deja de bailar, ¿no? ¡No, dejamos probar el paso! ¡Opa! ¡Un dúo! ¡Un dúo! ¡Un dúo! ¡Un dúo! ¡Un dúo! ¡Un dúo! ¡Hop! ¡Upla, una puz! ¡Borrara, Ingo, el cerdo! ¡Esqui, eh! ¡Hola! ¡Hola! ¡Ey! ¡Hola, hola! ¡Escubiago, escubiago! ¡Cole! Ah, pues yo soy. ¡Opa! Ahora lo que da miedo es que hay en tapita. ¿Sí? Bueno, alguien ha subido. Después de tantos intentos, tío. Me han obligado a pillar. ¿Dónde ha pillado? Que no hay grito, no hay valle arriba. Sí, ha subido. Pues aquí también hay valle. ¡Ajá! ¿Qué harán tú? Que... ...y godiela, verá, ya que ve. ¡Gracias!